El presidente Bernardo Arevalo dio a conocer que la petición que realizó en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, de enviar una misión de observación de la OEA para la elección de cortes que se debe realizar en los próximos meses, enfatizó el gobernante que en ningún momento es injerencia internacional. No es injerencia porque precisamente por eso se pidió una misión de acompañamiento, una misión de observación, observar lo que está sucediendo para poder tomar nota de lo que está pasando. Es exactamente lo mismo que se aplica alrededor del mundo con las misiones de observación electorales. Las misiones lo que hacen es observar qué es lo que está pasando para luego reportarlo y calificarlo desde su perspectiva. Lo que nosotros hemos pedido es una misión de observación. La elección de cortes es un tema fundamental precisamente para el rescate de las instituciones de justicia de la cooptación corrupta del Estado. Todos los guatemaltecos sabemos que los tentáculos de estas élites político-criminales que han venido cooptando distintas instituciones del Estado han llegado prácticamente a todas las instituciones y se manifiestan y operan especialmente alrededor del aparato de justicia porque el interés de estas redes político-criminales es garantizar en primer lugar facilitar la corrupción, garantizando impunidad y como lo hemos visto en el caso del Ministerio Público, criminalizando a actores que están luchando contra la corrupción. Explicó que el trabajo de los observadores de la Organización de Estados Americanos para las elecciones generales fue de suma importancia, por lo que ven positivo también que estén como observadores para la elección de cortes. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.